Príncipe Harry y Meghan están en fila para presentar el Oscar a la mejor película la próxima semana, afirman los informes. Se dijo que el Príncipe Harry y Meghan se acercaron a fines del año pasado para subir al escenario en la ceremonia de premiación. Sin embargo, aún no se sabe si han accedido a asistir al evento. Los premios Oscar se llevarán a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles el 2. Esto es solo dos días antes del servicio conmemorativo en Londres para el Príncipe Felipe. Refiriéndose a la complicación que rodea al Príncipe Harry y el servicio conmemorativo en Londres, una fuente que habló con el periódico The Sandijo, sería visto como una última patada en los dientes para la familia real si lo hiciera. Está demasiado nervioso para volar a Londres sin protección policial. Pero feliz de pararme frente a una gran audiencia en vivo en el Dolby Theater de Jornel. El Príncipe Harry confirmó que no asistirá al servicio conmemorativo del Duque de Edimburgo en la abadía de Westminster el 29 de marzo. Sin embargo, se ha informado que asistirá a los Juegos Invictus en la Haya, Países Bajos, el próximo mes. El exchef real Darren McGrady, quien cocinó para la Princesa Diana, dijo, su abuelo le habría dado un clip alrededor de la oreja y le habría dicho que creciera. La reina estará devastada y la Princesa Diana también lo estaría si estuviera aquí. La noticia llega en un momento en que el Príncipe Harry está llevando al gobierno del Reino Unido a los tribunales por su decisión de no brindar. Sus abogados dijeron que no se siente seguro sin protección policial. La editora real del Daily Mail, Rebecca English, dijo, a los pocos minutos de anunciar que no asistiría al servicio de acción de gracias del Duque de Edimburgo. El equipo de Harry también anunció que asistiría a los Juegos Invictus en la Haya en abril. Solo un 1. El equipo de Harry también anunció que si no asistiría a los Juegos Invictus, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.